¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con otro gameplay de 7 days to die. Lo prometido es Delta y estamos en el día 77. En el día 77 pues nos vamos a conseguir a una guarda otra vez, otra vez una guarda. Pues vamos a cocinar un poco de mazorca de maíz para llevármelas en el camino. ¡Ay! Cometí el error de gastar todo el agua. Es que el problema es hacer los... ¡Ay! Cometí el error. Hacer los cristales, conseguir estos cristales, me está costando mucho. Y no sé si se puede hacer envases de metal para transportar el agua porque ahora tengo... A ver... ¿Dónde lo tengo? Aquí. No. Aquí abajo. Tampoco. Aquí. Agua, ¿veis? Tengo agua. Pues bueno, lo que quiero ahora es salir a buscar, a buscar alimentos, a buscar cosas. Creo que estoy preparado. Ya amaneció. He conseguido muchas cosas. Vamos a ver cómo estoy de comida, de agua. Estoy un poquito allí, allí. Me he comido los animales que he cazado y eso está mal porque he acabado con mi comida. Una comida que podía haber tenido. Vamos. Voy a llevarme esto, de comida. ¿Qué más puedo preparar de comida? Vamos a ver. Papasada, pastel de mora. ¿Cómo será la harina de maíz? Vale. Bueno, vámonos. Vámonos. Vamos a ver qué conseguimos por allí. En principio... Voy a dejar esto abierto porque aquí no llegan por ahora. He hecho muchas municiones. Estoy súper preparado. No debería de morir en ningún momento. Pero bueno, quién sabe. La noche es 77. Bueno, hay tres drops. El drop allí que he abandonado prácticamente. Y me imagino que siguen allí. Es uno por día que me llega. Por si veis que hay muchos. Es que hay días que no los tomo porque me queda lejos o porque estoy haciendo otra cosa. Y bueno, voy a salir a buscar, como dije, algo de materiales. Y si consigo algo o veo algo diferente a lo que esté sucediendo, vuelvo con la conexión. Bueno, señores. He dejado la moto allí. Momentáneamente. Me voy a ir andando. Estoy en la nieve. He pillado todos los airdrops que estaban por allí cercanos, pero yo creo que toca caminar. Vamos a ver. Uy. Tengo que caminar un poco. Es de día. Son las 10 de la mañana. ¡Oh! Pero... Para poder conseguir algo, debemos caminar. ¿Tengo frío? Se me ha ido, por si acaso. Yo creo que no tengo nada puesto. Vamos a tirar esto. Creo que no tengo nada puesto. Porque... A ver si... En el mapa se me... Ok. Se me queda ahí donde está la moto. Registrado. A ver qué más. Me interesa buscar bichos. Animales. Quizá este sea al tope. No. 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 Está muy levantado. No. No creo que me deje subir. Me interesa buscar algo para comer. A ver. A ver si esto me da dudas en línea. Te estás congelando. Vale. No. Vale. No me he traído chaqueta. La he dejado. Como tenía frío. Perdón. Tenía calor antes. Voy a buscarla. Y me voy a venir con la moto. En principio no me quería traer la moto por el ruido que hace. Para no espantar a los animales. Posibles animales que podría conseguir. Pues esto es la chaqueta que me voy a poner. Y una ventaja de tenerla así en la moto es que te la puedes... Puedes llevar en la moto cosas que quieras. En la moto tengo material para repararla. Y gasolina. Que es importante. Bueno. Tengo frío otra vez. Venga. Bueno señores. Voy a seguir crafteando un poco. A ver si consigo algo. Y si consigo algo interesante. Y vuelvo con la grabación. Bueno señores. Ya va a llegar la noche. Faltan pocos segundos. Minutos. Para que llegue la noche. Y me he dado cuenta que mi personaje no llevaba zapatos. Y no se si por eso me estaba congelando cosas veces. Ya es de noche. Ya es de noche. Han llegado los amigos. Y comenzarán a destruir todo lo que consigan. Pues he conseguido unas cuantas cosas buenas de drop. Vamos a poner aquí el cristal. Que me interesa para hacer las botellas. Que cristal tengo poco. Muy poco. En teoría más nada. Por aquí. Vale. Vamos a ver que podemos poner aquí. Aquí era para hacer municiones. Tengo para hacer municiones. Eso es importantísimo. Importantísimo. Vamos a hacer municiones bastante. Vamos a guardar todas las cosas. Porque yo comento que una de las cosas que hice fue arriba poner uno de estos. En la entrada superior. Uno de estos cofres. Pues ese cofre. ¿Para qué me sirve? Me sirve para. Para dejar ahí las cosas de manera rápida. Y poderme mover. Yo lleno. El cofre. Con las cosas que tengo encima. Y. Voy a dejar esto aquí. Y luego pues. Me vuelvo a ir. Así de fácil. Vale. Vamos a poner eso aquí. A ver si podemos hacer alguna otra arma. ¿Qué te pasa? ¿Tienes sed otra vez? ¿Por qué tengo tanta sed? Pues esta noche. Mientras ellos están aquí. Voy a tratar de hacerme mi armadura de metal. Que creo que puede ser importante. Como veis ya están aquí. Están aquí. Vamos aquí aquí. Jeje. Y mi casco. Se ha roto. Mi casco. ¿Cómo se activa? Ah. Qué raro. Vale. A ver. Esto es para lanzacohetes. Esto es para el rifle de arranco tirador. Sí. No es donde sirve para eso. Aquí al lado. Los escucho al lado. A ver. Esto le hace falta. Esto no. A este no. A este no. Y a este. Sí. O sea. Tampoco. 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 Vale. Pues esta aquí. Vamos aquí para el próximo rifle de arranco tirador. Un rifle de asalto AK-47 puede necesitar algo. Y esto es para los bisacohetes. Uh. Vamos a. Dejarlos aquí a ver. Es que. Mira. Está casi listo. Falta luego hacer los cohetes. Está casi listo. Vale. Este es el AK-47. Este es el rifle. Que ya tengo varios. No tengo. Es. Dos municiones. Por ahora no estoy haciendo municiones para ellos. AK-47. Metralleta. Esto lo puedo necesitar ahora. AK-47. Así que el AK-47 lo vamos a poner aquí. Y la metralleta también. Ay. Pero de verdad. No tienen paciencia estos. A ver. Bien. Faltan partes. Faltan partes. Pero bueno. Nada que no sea. Más fácil de llevar. Uh. Qué feo. Suena. Este ya está puesto. Este lo ponemos. Y este. Ey. Ya está lista. Ya está lista la metralladora. Bueno. El AK-47. Bien nivel alto. No creáis que es nivel bajo. La metralleta la ponemos aquí. Ya está casi lista. Y nos vamos arriba. Estas están destruyendo cosas. Luego quiero subir a ver. ¿Dónde están? A ver si nos van a subir de un sitio a otro. No he hecho esta vez pinchos. Veis. Este es el que me refería. El cofre que me refería. Pues. Lo tengo a la mano. Vamos a bajarlos allí. Tranquilitos. Estos aquí creo que no llegan todavía. Arriba. Pero están dentro de la casa. Me faltó que modificar esta madera de aquí. Como veis. Ya reforcé esto. Ese metal. ¿Lo viste? Una mano. Mira las manos. Ahí están. Uy. 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 Están allí. Pues eso tengo que modificarlo ahora. Cuando pase la noche. Poner rejas. Porque no me quiero arriesgar a que bajen aquí. Ni bromeando. Ok. Vamos a ver. ¿Qué tenemos para poner aquí? Aquí, aquí, aquí. Es que no sé si poner esto. O con las latas vacías. Ver si puedo poner agua. Vamos a ver. Agua embotellada. Porque tengo botellas. El agua hervida. ¿Para qué me sirve? Probablemente, seguro. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No me quiero. No me quiero arriesgar. Vamos a apagar esto. Vale. Como visteis. He hecho el ametrallador. El AK-47, perdón. Vamos a poner las semillitas aquí. Estas no son iguales que estas. Ah, no. Qué raro. Pero bueno, está bien igual. Vamos a poner madera. Madera. Piedra. Tengo poca. Piedra. Tengo muy poca. Pero este rifle de asalto me parece bueno. Creo que usa 10. De 10 milímetros. No estoy muy seguro. Vamos a poner aquí metal. Y este del revólver. Ah, mira. La ametralladora que utiliza esta. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. 7 con 62. A ver una cosa. Ok, yo podría usar el otro o este. Uy, qué bueno. Bueno. Yo creo que... Ellos no tienen mucho que hacer conmigo. Están por entrar. No les queda nada. Creo que esto no me sirve ni para nada, ¿no? Ninguna receta lo utiliza. Solo despedazar. Vale. Vamos a pasar la noche y... Si veo que ha sucedido algo nuevo, pues volvemos, ¿ok? Bueno, señores. Está a punto de amanecer. Tengo que decir que nunca había estado tan asustado de que estuviesen tan cerca de mí. Está muy cerca. Están rompiendo la reja de arriba. No sé si lo escucháis. Ya amaneció. Siguen allí. Están muy cerca de romper la reja. Voy a hacer un doble muro aquí. Porque no puedo permitir que entren por nada del mundo. Bueno. Es una... Es un sitio importante esa salida para mí. Mi principal salida. Así que voy a reforzar todos estos muros. Doble muro. No. Doble muro aquí. 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 Dios. Creo que están incluso aquí dentro ya. Es muy grave lo que ha sucedido. Un agujero que dejé yo con lo del... Con lo del... ¿Cómo se llama? Con lo del... La reja que había allí. Pensé que no... Era suficientemente fuerte. Y es verdad que es fuerte. Pero no tan fuerte como... El concreto. Aquí vamos a poner otra puerta. Vamos a poner doble puerta. ¿Dónde está el martillo? Ok. Está... Muy fuerte, ¿eh? No puedo permitir que entre. Eso... Téngalo por seguro. Tengo arriba muchos puntos débiles. Porque la casa es de madera. Y tengo todavía sitios donde ellas podrían pasar. Con esto refuerzo demasiado estas paredes. Buscar más... Más cemento de este... O hormigón. He partido una pierna. Por estar... Haciendo las cosas rápidas. Ok. Vamos a usar este. Ok. Y nos llevamos otro. Otro de este que luego hacemos más. Hacer más es muy fácil. Si tenemos las maderas. Uy, 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 uy. Qué miedo he pasado. Ha sido... Uff... Bueno, es todavía. No se ha ido el miedo. ¿Este qué le pasa? ¿Por qué no hace más? Ah, está haciendo que... Vale. Vamos a... A ver qué es lo que ha pasado ahí arriba. Voy a abrir con mucho... Con mucho miedo, ¿eh? Luego hacemos aquí una segunda puerta. Pero aquí están... Ellos muy cerca de pasar. Y esto no me lo puedo permitir. De hecho, no sé si lo han roto ya. Mira. Le puedo dar a ese. No sé si le estoy dando a ese. Vamos a darle a esta mitad al primero. Y luego quiero... Ver si lo puedo poner desde afuera. La segunda tanda. Vamos. Bien. Ya está listo. Está listo. Ese agujero... Todavía no lo he solucionado. Se escucha el fuego. Que hay uno de fuego por ahí. Ellos están aquí arriba, creo. Yo no puedo permitir que ellos entren. Y seguramente este de madera también lo van a tener que romper. No sé dónde están. Pero suenan muy cerca. Todo lo que pueda reforzar, lo voy a reforzar. Si se me termina el cemento, pues... Busco más. Hasta que se me termine. Otra vez. Pero no puedo permitirme este error. Otra vez. Y afuera. Me he dado cuenta. He pasado miedo. Cuando he salido. Porque el... El puentecito que hice de madera. Es madera. El policía vomitín. Lo reventaría con un simple vómito. Ya lo tengo. Uy. Adokin. Adokin. Eso le dieron a esos dos. Le dieron a esos dos. Vamos a ver si tengo adoquines arriba. Claro, ellos quieren llegar aquí. Aquí tengo adoquines. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Mira. Ahí se le dieron. Ok. Esta de la escalera la tengo débil. A ver. O está la nevera. También está un poco... Porque está en la nevera. Quizás estén detrás. Quizás estén aquí detrás. Es un punto muy débil que tengo allí. Es un punto débil. Pero como dije, tenía muchos puntos débiles. Esta construcción. Mira lo que veis. Están aquí. Es que están aquí. Es que están aquí. Bueno. Vamos a ver qué trozos han hecho de este lado. Y luego pienso en una... Quitar la nevera. Voy a quitar esa nevera. Cuando ellos se... Se vayan. A ver si hago que salga. ¿Te dejes eso abierto? ¿Cómo es eso posible? ¿Veis? He dejado... Estos aquí de... De maderita. No pueden estar. Para eso es el... Es la base de concreto que hice. No sé si soportará el peso. Uy. ¿Veis? En teoría... Te voy a tumbar. Te voy a tumbar. Ok. En teoría... Esto debería soportarlo. ¿Verdad? Porque para eso es de... Concreto. Aunque... Voy a reforzarlos. No quiero que me tumen este puente. Para mí es vital. Qué sonidos más feos hacen estos bichos, ¿no? Bueno, gente. Veo que sigo con vida. Menos mal. He pasado un susto. Pero... Nada que sea tan grave. Así que el gameplay lo voy a dejar hasta aquí. En un próximo episodio pues continuaremos. Vamos a ver qué más... Soy capaz de hacer. Con este personaje. Y... Voy a tratar de reforzar esto con calma. Ya tengo la ametralladora, la AK-47, que también es muy bueno. Muy bueno. Bueno, gente. Nada. Nos vemos en un próximo gameplay. Recuerda de darle un like y suscribirte si no lo estás. Es importante, ¿eh? Hasta la próxima, gente. Chao.